El Archivo Municipal de Villarrasa a lo largo de la historia. El fondo histórico del Archivo Municipal constituye un legado cultural fundamental para reconstruir la historia de Villarrasa. Se trata de una colección de documentos que recoge series documentales tan singulares como las actas capitulares, los libros de privilegios o los libros de depósito, y está integrada en 392 legajos. Todos ellos nos sirven para aportar luz sobre la evolución histórica de Villarrasa, que se inicia en época bajo medieval, a finales de siglo XV y perdura hasta la actualidad. Buenos días a todos y a todas las condaleñas y los condaleños, y en concreto a los villarraseros y las villarraseras. Desde la Comunidad de Desarrollo Condado de Huelva, estamos muy contentos porque este año organizamos el 25 aniversario, 25 años creando comarcas, 25 años trabajando por el desarrollo socioeconómico de nuestra comarca. Pero también realizando otras muchas funciones, entre ellas el trabajo dedicado hacia los archivos municipales. Un trabajo que nos permite conocer la historia, mantener la historia y custodiar la historia y toda la documentación de cada uno de los municipios del condado. Ese es el caso de Villarrasa, donde vamos a celebrar una jornada a través de su archivo histórico municipal, que vamos a conocer y que nos van a exponer. Y que invito a todos que este viernes podáis venir a participar. De la mano del alcalde, de la mano de Irdefonso, de la mano de todos los alcaldes y alcaldesas del condado, quiero invitaros y a que, junto con la propia Mancomunidad, sigamos creando comarcas, que es nuestro principal objetivo. Conocer nuestra historia es saber de nuestra identidad, de nuestro pasado, de nuestras costumbres. El cómo somos hoy ha sido incubado por cómo fueron nuestros antepasados. Fuertes, trabajadores, generosos, gente llana y hospitalaria que forjaron nuestra historia junto al río Tinto. Gente con carácter, rebeldes, inconformistas, pero justos. Que vivían de una agricultura y una ganadería que fueron marcando nuestro medio de vida con usos y costumbres tan arraigados en el condado que aún hoy persisten. Aún ahora, somos una población profundamente identificada con estos usos y costumbres que aportan singularidad a la comarca. Conformamos un núcleo social, referencia en muchos aspectos de convivencia y buen hacer, que mantenemos y hacemos más grande, aún si cabe, el legado que nos dejaron nuestras generaciones anteriores. No olvidemos de dónde venimos, pues quien pierde sus orígenes, pierde su identidad. Y sin identidad es como un árbol sin raíz. Valgan estas palabras como reflexión ante la exposición que desde el Ayuntamiento y la Bancomunidad de Desarrollo del Condado hemos preparado. Se trata de una muestra de documentos importantes de diversas tipologías y contenido que obran en el Archivo Municipal y que hoy desde el Ayuntamiento os presentamos. Me gustaría que la ciudadanía de Villarraza y de toda la comarca disfrutara visionando su recorrido y nos ayudara con su visita a recordar nuestra historia. Muchas gracias. La exposición hace un recorrido por la historia de Villarraza a través de una selección de los documentos custodiados en su archivo. En ellas encontramos una temática variada y que puede ser estudiada desde un punto de vista antropológico, histórico, archivístico y social, entre otros. Entre las series documentales que la componen encontramos las siguientes. El documento más antiguo del Archivo Municipal de Villarraza es un privilegio en pergamino concedido por el Duque Juan a dicho lugar en 1493 para incentivar la llegada de moradores al territorio. Actas capitulares. Reflejo de buena parte de las manifestaciones públicas, los nombramientos por el Duque de Medina Sidonia, de cargos de cabildo u otros asuntos relacionados con la corona. Privilegios. Se recogen todos los documentos relacionados con la jurisdicción de propios y tierras del común. Autos sobre montes, mojoneras, hidalgos y pecheros, alcaldes, pleitos del cabildo, privilegios en el ramo de caballería y dehesas, etc. Quintas. Destacable la documentación de carácter militar en el periodo 1789 y 1805. En el legajo 105 de esta serie se encuentra un padrón general del vecindario del lugar y listas de armas y caballos tomados que tienen sus vecinos en el año 1797. Patrimonio. Se encuentran incluidos todos los bienes del municipio, así como los aprovechamientos de sus propios. Incluye los libros de tesorería de propios o el libro de arrendamiento de las tierras de la Carrasca y otras concijiles. Se trata de una serie útil para el estudio de la administración y aprovechamiento del territorio municipal. Servicios agropecuarios. Encontramos documentos sobre la riqueza pecuaria del lugar. Libro registro de yeguas y otros. Libro maestro del ganado yeguar de 1791-1807. Estas series y otras series significativas vienen a destacar el perfil agrario y ganadero de Villarrasa desde sus inicios en la Baja Edad Media, al igual que otras poblaciones del entorno. Rentas del Cabildo. La relación de carácter económico producida de la relación existente entre el Cabildo y los vecinos del lugar. Repartimientos de la bellota de la dehesa común, repartimientos de espigas y rastrojos de las dehesas de capellanía, asimismo las subastas sobre el arriendo de las rentas del abasto. Pósito. Esta serie cuenta con abundante documentación histórica, prueba de la importancia que el mismo ha tenido para esta población del condado. Se han conservado sin interrupción los libros de obligaciones y cuentas del trigo, desde 1638 a 1789, y el libro de órdenes del Pósito, de 1753-1791. Este recorrido, por los documentos del Archivo Municipal, quiere ser una muestra de la riqueza del patrimonio histórico de Villarrasa, un municipio con más de 500 años de historia escrita. ¡Gracias! 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 Gracias.